Hola, mi nombre es Lía y estamos por acá por los outlets en Villa Crespo. Tengo unas botitas de aires, un palazo de ahora de verano, de complot, con una reverita, de complot también. Mi nombre es Mercedes y tengo unos zapatos de Natacha, un jean de Tucci, un suéter de cuesta blanca y un braillezer de cuesta blanca también, y la cartera es de Falabella. Hola, soy Romina, tengo unas botas Mishka, las leggings las compré en New York, pero no tienen ninguna marca. Esto es de bastantes temporadas de Rapsodia, esto es de mi marca, Roberta se lamenta, un saquito de lino, las gafas Mark Jacobs y la cartera también, nada más. Mi nombre es Julieta, estamos acá en Villa Crespo, en la zona de los outlets, y tengo puesto unos borseos de Luna Chiara, una calza ciclista de complot y una musculosa también de complot. Bueno, besos. Hola, mi nombre es Lorena, bueno, estoy en la zona de outlet de Villa Crespo, las botas son de Paruolo, el jean es de Akiabara, igual que la remera, el cinturón es de Blaque y la cartera es de Prun. Ahí las gafas de mi papá robadas. Chau, hasta luego, gracias.